Una alegría poder estar reinaugurando esta pista y en el marco, como vos decís, de estos 30 años de trabajo incesante y bueno, simplemente venimos acá a acompañar, vemos con mucho agrado que la universidad abra sus puertas tanto a lo que es la comunidad de Río Cuarto, como hay tantas instituciones que trabajan en el tema de la discapacidad en Río Cuarto como así también de la región, que por suerte hay representantes de la región. Así que creemos que también por ahí pasa la función de la universidad pública, en tiempos en que por ahí se discute el presupuesto en que se gasta la plata, nosotros siempre remarcamos que no es un gasto, sino una inversión y bueno, esto también es parte de función de la universidad, así que bueno, estamos cerverando este día y bueno, tratando de que se desarrolle lo mejor posible. ¿Fue intenso el trabajo y las gestiones para llegar a esta pista de atletismo recondicionada? Sí, sí, bueno, por suerte fue un esfuerzo importante y pero bueno, por lo menos, por suerte podemos llegar a este día que nos toca y bueno, acompaña el día también para llegar a inaugurar. El trabajo fue aproximadamente de dos meses, pero bueno, por suerte lo estamos hoy inaugurando. Si bien hace unos días que ya se terminó, bueno, tenemos la posibilidad de cortar la cinta hoy, digamos. Tenemos cosas pendientes seguramente, pero bueno, es importante que semestre a semestre se puedan ir notando los pequeños cambios que vamos haciendo, así que bueno, contento por eso.